En cabina, DJ Tito. A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Palmas, palmas, palmas. Más alto, más alto. Más alto, más alto. Más alto, más alto. Sonido, DJ Tito. Más alto, más alto. En cabina, DJ Tito. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Más alto, más alto. Más alto, más alto. Más alto, más alto. Más alto de control. ¡Gracias! ¡Gracias!